Hola, buenas. Bienvenido a este segundo vídeo de ecuaciones de segundo grado. En este vídeo vamos a ver las ecuaciones de segundo grado incompletas. Bueno, sencillo y fácil y rápido lo vamos a hacer. Bueno, entonces esto que tenemos aquí, que he pintado yo aquí, es una ecuación de segundo grado. Luego, si falta el término C, es de este tipo de aquí. Si falta el término B, sería este tipo de aquí. Y alguien me se preguntará, ¿y si falta el término A? Pues si falta el término A, ¿qué ocurre? Pues que ya no es una ecuación de segundo grado, sería una ecuación de primer grado. Así que solo tenemos dos casos. Bueno, vamos a resolver el primero rapidillo y fácilmente. Concentración, para quien no sepa hacerlo y para quien quiera repasarlo. Bueno, vamos a ver. Aquí, ¿qué hay que hacer? Si nos damos cuenta, podemos sacar factor común X. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Sacar factor común X. Y ya sería 3X más 6. Igual a 0. Esto ya me da una solución, que no se nos olvide. Siempre que puedo sacar factor común X, me queda la solución X igual a 0. Pues una de las dos soluciones y ya está. Y la otra, ¿qué tengo que hacer? Pues resolver esta ecuación de primer grado. Así de bonito y así de sencillo. Y pasaría el 6 para otro lado. Restando, llegará a menos 6 partido 3, que es igual a menos 2. Y subrayo, como siempre, las dos soluciones. Luego las soluciones de esta ecuación son X igual a 0 y X igual a menos 2. Bien. Pues ahora vamos a ver el otro caso. Este caso de aquí. Y ahora puedo pensar en hacer lo mismo que antes, pero no puedo porque ahora no puedo sacar factor común X. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer resolviendo la ecuación como si fuese una ecuación de primer grado. Simplemente, ¿qué hago? 2X al cuadrado igual a 8. X al cuadrado es igual a 8 partido entre 2. ¿Y eso cuánto da? Da 4. Luego, ¿cuál es la solución? La solución es la raíz de 4. ¿Y alguien me puede decir cuánto da la raíz de 4? ¿2? No. 2 no. Más menos 2. Ojo, que esto tiene dos soluciones. Si yo me como una, ya la caga. Raíz de 3 cuadradas, siempre dos soluciones. Si no, raíz de 4, más menos 2, raíz de 9, más menos 3, raíz de 16, más menos 4, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tengo aquí, vamos a hacer, he puesto dos ejemplos para practicar de ecuaciones de un tipo y otros tres de otro tipo. Vamos a dar un pause y vamos a corregirlo. Bueno, supongo que ya está todo hecho, voy a borrar y vamos a ver las soluciones que me han dado a mí, a ver si son las mismas. Y vamos a ver ciertas cosillas, a lo mejor, típicos errores que se cometen. No suele haber muchos, pero bueno. Entonces la primera la vemos aquí, 0 y menos 9,5. Esta no tiene ninguna dificultad, luego supongo que a todo el mundo le ha dado lo mismo. Y la segunda de este lado, pues lo mismo, x igual a 0, que no se nos olvide, y x igual a 6. Aquí ningún problema. ¿Todo bien? Bien, si no, mirad ahí, a ver en qué os habéis equivocado. Esta otra de aquí, pues exactamente igual. Esta es muy parecida a la de antes, si no es la misma, no me acuerdo. Es raíz 4 más menos 2, acordaos del más menos. Bien, y esta de aquí ya me interesa un poco más. Me interesa porque yo despejo la x al cuadrado y me queda un 4. Pero yo, eso de ahí, no puedo despejar menos x al cuadrado. Yo tengo que despejar x al cuadrado. ¿Cómo despejo menos x al cuadrado teniendo menos x al cuadrado? Pues cambiando a todo signo. Cambio el signo a todo, es decir, el menos x al cuadrado pasa a ser x al cuadrado y el 4 pasa a ser menos 4. Luego hago la raíz, y como es una raíz negativa, pues ponemos lo de siempre que nos da una raíz negativa. No tiene solución real. Bien, y ahora vamos a ver el c, que también es un poco más difícil, pero bueno, tampoco despejamos la x al cuadrado como siempre, y me da 16 novenos. Entonces la solución es la raíz de 16 novenos. ¿Cuánto es la raíz de 16? 4. ¿Y cuánto es la raíz de 9? 3. Luego la solución, ¿cuánto va a ser? Más menos 4 tercios. Bueno, con estos sencillos ejemplos creo que hemos terminado. No es muy complicado hacerlos un poquitillo y ya está. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!